¿Qué es el Proyecto StartBlue? El Proyecto StartBlue, como muchos proyectos, surgió como una idea a la que luego le fuimos añadiendo distintas patas de financiación. Realmente, la idea surge a raíz del proyecto que inicia Patricia Ranz en el marco de una convocatoria de transferencia de conocimiento hacia las empresas en el marco del programa Agustín de Betancourt, que es un programa que financia el Cabildo Insular de Tenerife. Esto fue hace prácticamente cinco años y el objetivo de Patricia, para el cual además me contacta y me pide su colaboración, era empezar a poner en marcha actividades de producto turístico marino vinculados al avistamiento de cetáceos en la isla del Hierro, y empezar de cero la actividad, garantizando, por un lado, que se cumplen determinados parámetros de sostenibilidad y garantizando el bienestar de los animales, pero también formando a las empresas, generando más recursos para las empresas, porque a veces se sale al mar y los animales no están, divulgando además buenas prácticas iniciadas por este conjunto de empresas, y con ese ánimo me embarqué con ella en ese primer proyecto de transferencia que se materializó y sigue en marcha todavía en la isla del Hierro, en concreto en la Restinga, gracias a la colaboración del Centro Buceo del Bajón, y a partir de ahí se abrió esta puerta donde seguimos trabajando con otros proyectos. Un par de años después tuvimos el proyecto FILMAR, que está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con la que además, o digamos con este proyecto, con esta línea de financiación, intentamos ahondar un poquito más en la dimensión de la divulgación. En Canarias la verdad es que tenemos muy buenos divulgadores, tenemos muy buenos fotógrafos submarinos, la verdad es que yo creo que tenemos una cantera estupenda, y aprovechamos ese tirón, nos pusimos en contacto con varios fotógrafos, y generamos algunos materiales de divulgación ambiental, tanto audiovisuales como en soporte físico. Y además diseñamos pequeños protocolos y empezamos también a valorar, al margen de las empresas, cómo podíamos involucrar al resto de la sociedad civil, porque, bueno, es una cuestión que puede parecer muy obvia, pero conocemos antes multitud de especies exóticas e invasoras que habitan las islas, y existe un enorme desconocimiento sobre nuestro patrimonio natural en general. Y si hablamos además de las dinámicas o de las relaciones que existen entre las múltiples actividades que aprovechan, utilizan, revivifican y mantienen ese patrimonio, pues ya el grado de desconocimiento en general de la sociedad es bastante acuciante. Entonces, bueno, pues, entendíamos que teníamos que, dentro de esa idea general, ir abriendo otras líneas de trabajo. Y en este caldo de cultivo, el tercer proyecto con el que pudimos disfrutar de financiación ha sido la StartBlue. Hemos querido, quizás, con este proyecto intentar cerrar un poquitito esas diferentes líneas de actividades que habíamos abierto, y para ello dijimos, bueno, pues ahora nos tenemos que sentar, además, a hablar con los agentes y con los actores. De ahí que el proyecto StartBlue haya querido, o quiera ser todavía evidentemente, un punto de encuentro y de unión entre los distintos agentes del sistema turístico que se encuentran en torno a determinados territorios donde esas relaciones con el mar, con los recursos marinos, son absolutamente esenciales para garantizar la reproducción sociocultural de grupos de pescadores, grupos empresariales, vecinos que desean seguir haciendo un uso determinado de su patrimonio natural, ya sean las olas, ya sea el recurso pesquero, porque son pescadores recreativos, etcétera, etcétera. Entendemos que afianzar esas relaciones dentro de un contexto, dentro de un socio-ecosistema, y sentar a hablar a los diferentes agentes que están dentro del sistema turístico, porque no solamente hablamos de actividades productivas, sino también de actividades recreativas, entonces también los representantes políticos, es decir, administraciones, empresariado y sociedad civil, creíamos que eso es necesario para, por un lado, facilitar el trabajo conjunto, por ejemplo, en materia de conservación, pero también facilitar el diálogo a vida cuenta de algunos problemas que surgen, y también plantear mejores estrategias de cogobernanza, porque está claro que los retos ambientales que acucian o digamos que a los que se enfrentan los múltiples elementos que están dentro de nuestro patrimonio natural, y que también enfrentan las empresas y la sociedad civil, son muy amplios, y bueno, como dice algún investigador, ninguna gente los puede solventar por sí mismo de manera aislada, hay que inevitablemente trabajar de manera conjunta, entonces, con el StartBlue lo que hemos querido es intentar ahondar, conocer un poquitito más a esos distintos grupos de usuarios, conocer un poquitito mejor el uso que cada uno hace de los recursos marinos de nuestro patrimonio natural, y además entender cuáles son las dinámicas que existen entre ellos para intentar favorecer el diálogo y el trabajo compartido desde esa perspectiva de la cogobernanza. Y aquí evidentemente entran desde valoraciones acerca del estado del recurso, a valoraciones acerca de cuál es el modelo empresarial y de trabajo que tienen algunas empresas, hasta cuál es el cariz de esas actividades recreativas que se desarrollan, cómo todos estos agentes pueden contribuir al mantenimiento del área, cómo podemos aprovechar y conocer mejor los recursos con los que nos relacionamos o que se encuentran en nuestro territorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un proyecto y es un proyecto muy diverso, pero que personalmente creo que ha sido y está siendo muy enriquecedor. O sea, que bueno, y nada más. Espero que tenga mucha vida por delante.